Una noche rocú, yo perdí el corazón Una linda cueñita trigueña y bonita me lo cautivó En sus ojos yo vi, extrañitas de luz Y besé en su boquita fragante y rojita Una noche en Ocú Yo me voy pa' Ocú, manita, la tierra querida Manita, tierra preferida donde la vida se siente feliz Yo me voy pa' Ocú, manita, la tierra que jala Manita, la tierra que amarra y que se agarra en el corazón Manita, Juan, yo me voy a Ocú, manita, Juan, yo me voy a Ocú Manita, Juan, yo me voy a Ocú Manita, Juan, yo me voy a Ocú Una noche en Ocú, yo perdí el corazón Una linda cueñita trigueña y bonita me lo cautivó En sus ojos yo vi, extrañitas de luz Y besé en su boquita fragante y rojita una noche en Ocú Yo me voy a Ocú, manita, la tierra querida Manita, tierra preferida donde la vida se siente feliz Yo me voy a Ocú, manita, la tierra que jala Manita, la tierra que amarra y que se agarra en el corazón Manita, Juan, yo me voy a Ocú 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 Manita, Juan, yo me voy a Ocú